¡Vamos! 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 Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más que lo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Una caña, un amor Amor a la mexicana, que tuve a la mano y son Caballo, moja y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, que caliente al ritmo del sol Es fácil, no hay compremata, y mayo de corazón Amor a la mexicana, que tuve a la mano y son Caballo, moja y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, que caliente al ritmo del sol Caballo, moja y sombrero, tequila, tabaco y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caballo, moja y sombrero, tequila, tabaco y sombrero, tequila, tabaco y Andrea Amor a la Mexicana Amor a la Mexicana